Es un gusto y un honor que la Biblioteca Nacional nos haya invitado a exponer nuestra antología. Quería aclarar yo que en la antología se pueden ver inmensas, es la primera antología que estamos desarrollando, estamos comenzando apenas. En ella se pueden ver ese inmenso mundo lleno de grandes experiencias para entregar todas sus capacidades mentales, físicas y espirituales en total beneficio de nuestra sociedad. A mí me hizo el honor la doctora Diana Moshain que le diera el clólogo. Ella va a estar hoy ausente, así es que yo lo voy a leer. La práctica de la medicina es un vasto territorio que traspasa el quehacer diario de elaborar recetas y procedimientos al que a veces se le limita. Amerita un desafío continuo con elementos de razón, lógica y sentimiento para descartar o llegar a una impresión diagnóstica. Estos relatos reflejan hechos reales. Algunos fueron producto de travesuras propias de nuestra hoy lejana juventud y otras ocurrieron por circunstancias de la vida. Pero todos nos impactaron y quedaron en nuestra memoria para siempre. En general, nuestra época de formación, tanto fuera del país, para los que fueron al extranjero, como para los que estudiamos aquí, fue dura. Para algunos por limitaciones económicas y para todos por lo demandante de los estudios y por la exposición súbita a la crudeza del sufrimiento y la fragilidad de la vida misma. Tuve la oportunidad de tratar en el Servicio de Infectología del Hospital Nacional de Niños a una niña de unos ocho meses de edad. Había sido referida con diagnóstico de meningitis. Meningitis es puso en el cerebro. Y 24 horas después la clasificamos como meningitis purulenta por hemófilos influenza tipo B. Para algunos de ustedes podría tratarse de un diagnóstico muy complejo, pero aún más complejo resultó el drama familiar. Las enfermeras, con cautela, me solicitaron como jefe del servicio resolver la tragedia. Yo empecé a escribir en la secundaria, porque a nivel de la secundaria, en el colegio se hacían concursos de literatura. Entonces ahí participábamos con las profesoras que nos daban literatura, participábamos para hacer algún ensayo o algún cuento, y participábamos en esos concursos. Nunca me gané nada, pero sí escribía algo. Ya cuando entré a medicina, medicina es demasiado demandante como para poder escribir, pero sí soy una lectora muy fuerte. Si hay algo que yo tengo es que leo mucho, disfruto mucho la lectura de diferentes autores, y hace como tal vez unos cinco o seis años andaba buscando un taller para empezar a organizar mis ideas y ver cómo podía escribir.